Música Yo lo único que te puedo decir es que no importa de donde vengas, si tienes un sueño lo puedes cumplir, ¿sale? Vale, vámonos bien rápido porque quiero darles el entrenamiento que va a estar súper increíble, solamente quiero compartirte aquí, ok, un poquito de mi testimonio para que me conozcas un poquito, mi nombre es Giovanni Ortega, Carly es mi esposa, ¿sale? Yo quiero compartirte, yo soy un chico que viene de este, hace unos 5 años tú me veías por aquí por donde vivo de esa manera, ¿sale? Entonces, ese era el Gio de hace 5 años, ¿sí? Me gustaba el rap, me gustaba el hip hop, me gustaba el reggaetón, me gustaba hacer música, ¿verdad? Era de los chavos que andaban de fiesta siempre, que tomaban de ese tecito espumoso, ¿verdad? Que marea, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaba la pachanga, me gustaba la fiesta, realmente ahí en ese momento pues no tenía metas en mi vida y para colmo pues me empecé a meter en vicios que en lugar de apoyarme pues me quitaban el dinero, ¿no? Realmente yo era de las personas que trabajaba toda la semana, dice Raquel Cortés, para irlo a orinar el fin de semana, ¿no? Y ahí orinaba mi salario, ¿no? Ya Carlita te comenta, yo antes de Herbalife pues hice muchas cosas, antes de Herbalife me dediqué a hacer muchas cosas, quiero comentarte que solamente tengo 6 puntos, bueno, el certificado de secundaria con 6.7, entonces ya te imaginarás pues los trabajos a los que aspiraba, pues realmente yo hice de todo, ¿sí? Fui todólogo, fui albañil, fui pintor, fui, trabajé en seguridad privada, trabajé lavando coches, de lo que cayera, ¿sale? Entonces yo vengo de ahí, igual obviamente que mi círculo de influencia, dicen que eres el resultado de las 5 personas con las que más te juntas y pues yo me juntaba con puro licenciado, puro, puro, este, pura persona preparada, ¿verdad? Ellos realmente son buenas personas, son buenos amigos, bueno, eran este, bueno, eran personas que yo conocía, ¿verdad? Hace poco les preguntaba, ¿ustedes creen que mis amigos eran buenos o que eran malos? Simplemente son personas, simplemente hacen lo que hacen porque es lo que conocen, yo también, me gustaba la fiesta, era lo que yo conocía, me gustaba andar de parranda y pues no tenía como que metas, ¿verdad? O sea, yo pensaba que si tú no tenías un título, pues ya no la armabas en la vida, ¿no? Como que me vendieron esa idea y pues realmente yo pensé que a lo único que aspiraba pues era pues a trabajos tradicionales, ¿no? Como dice Carly, lo más que yo llegué a ganar en un trabajo fueron 6 mil pesos mensuales, normalmente en promedio eran 5 mil, 6 mil pesos. Entonces, esa foto es de mi último trabajo, mi último trabajo fue de mesero, estuve trabajando 3 años para una compañía donde cuando me corrieron, porque de repente faltaba trabajar porque me ganaba la fiesta, me corrieron y pues realmente no me dieron nada. Imagínate 3 años invertidos y cuando te corren, te vas sin nada y otra vez a empezar desde cero, ¿no? Yo no sé tú, pero en lo personal eso me aterraba, el no tener un trabajo, el perder un empleo me aterraba porque pues yo no tenía como que hábitos de ahorro, no tenía así como que una educación financiera. Entonces, en el momento en el que yo me quedaba sin trabajo, pues obviamente me quedaba sin ingresos y realmente era un tema pues así como que muy frustrante, ¿no? Empezar desde nuevo, llenar solicitudes de empleo, llené muchísimas solicitudes de empleo, yo trabajo desde que tenía 15 años porque quiero decirte que yo a esa edad tuve a mi primer niña, a mi primer bebé, salí, imagínate, yo a los 15 años ya me convertí en papá, entonces tuve que trabajar de lo que cayera. Entonces, era llenar solicitudes de empleo y así estuve trabajando hasta los 25 años, estuve trabajando 10 años, ¿verdad? Y una vez me preguntaron, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? No, pues desde los 15 años, ¿cuántos años tienes ahorita? 25, llevas 10 años trabajando, ¿cuánto tienes ahorrado? Y en ese momento pues realmente pues me di cuenta que no tenía nada, que mi vida no tenía una estructura, que no tenía un hacia dónde ir. Lo único bueno que me dejó el último trabajo donde me corrieron fue que conocí a esta persona increíble que realmente vino a transformar mi vida. Mi primer matrimonio fracasó, ¿quién sabe por qué, verdad? No lo sé todavía por qué, pero pues obviamente es depende de la mentalidad, ¿no? Yo no estaba preparado pues para convertirme realmente en un cabeza de familia y obviamente que mi primera relación pues no funcionó. Me separé de la mamá de mi hija y tiempo después conocí a Carly y ahí en ese restaurante fue donde yo la conocí. Y fue donde, pues fue lo padre que me dejó ese empleo porque gracias a ella, es que el día de hoy estamos aquí. Ella fue la que empezó a hacer el negocio, ¿sale? Mira, ahí era cuando éramos novios. Imagínate, para lo más que me alcanzaba era para llevármela aquí al cerro a tomar pulque, ¿verdad? Ahí eran nuestros días de descanso. Andábamos en algún lugar ahí en el cerro o en un parque por ahí, ¿no? Todo bien romántico, pues era el parálisis que me alcanzaba, ¿no? Y realmente pues así la vivíamos, ¿no? Ahí era cuando Carlita era mi novia. Tiempo después, bueno, después de que me corrieron fue cuando Carly también tomó la decisión de renunciar. Gracias a que renunció fue como conoció la oportunidad, la invitaron a una junta de oportunidad. Fuimos a esa junta de oportunidad. La verdad a mí no me interesaba nada de Herbalife. Yo decía que eso no era para mí, que cómo iba yo a vender malteadas, ¿no? Pues yo vengo acá del barrio, ¿qué van a decir los compas? Todo ese rollo, ¿no? Entonces como que a mí no me llamaba la atención. Yo sentía que este negocio era así como para personas como mi mamá, mi abuelita, pero para mí no. Carly entendió el proyecto. Ella tomó la decisión de iniciar. Primero inició sin mí. La verdad yo fui un renuente. Me hice mucho de rogar, ¿verdad? Este, como si, dicen por ahí, como si valieras tanto, ¿verdad? Entonces, este, no tienes oportunidades y todavía te pones en este, te pones así como que a la defensiva, ¿no? Entonces como que dudas de todo, empiezas a ver testimonios de gente que les está haciendo bien, que está haciendo éxito. Y como que tú dices, y si será cierto, yo creo que están engañando. Yo creo que toda la gente son paleros, como que esto no es real, ¿no? Entonces yo era de esos, ¿no? Yo dudaba de todo. Carly fue la que tomó la decisión realmente de, pues, de iniciar este proyecto. Después de un tiempo que empecé yo a ir a las capacitaciones, yo decidí añadirme con ella, ¿verdad? Porque Carly me dijo, mira, yo aquí la voy a armar y si estás conmigo, qué padre. Y si no estás, pues, ni modo, ¿no? Yo me voy a ser presidente aquí en este proyecto. Yo voy a viajar por el mundo. Yo voy a ganar mucho dinero, ¿no? Entonces yo dije, ¿y qué tal si es cierto? Entonces mejor me le pego. No voy a ser que estoy cizada de veras y yo me quede, pues, ahí nada más viendo, ¿verdad? Entonces decidí añadirme a ella. Empezamos esta aventura. Empezamos a capacitarnos. Empezamos a conocer a personas increíbles. Abrimos nuestro primer club de nutrición. Fue lo que nos enseñaron al inicio. Trabajamos club de nutrición con lo que teníamos. No teníamos nada de dinero, chicos. No teníamos nada. Imagínate, yo no tenía el hábito de ahorrar y aparte traía algunos vicios por ahí. Pues no teníamos nada de dinero. Pero realmente yo entendí que en este proyecto debes iniciar con lo que tienes. Hay gente que dice, no, pues, ahora que tenga dinero, no, pues, voy a trabajar y voy a juntar un dinero y con eso voy a... Mira, realmente las cosas no van a suceder. O sea, tú tienes que empezar con lo que tienes. Si para lo único que te alcanza es para tu teto, aloe y tu malteada, con eso empieza. Empieza con tu resultado. Empieza a tomar los productos. Empieza a tener resultados. Y después le enseñas a la gente cómo tener resultados. Nosotros entendimos eso. Empezamos con dos malteadas, dos tés y dos aloes. Era lo que fue con lo que empezamos. Era lo que traían las membresías. Ella tenía su membresía, yo tenía la mía. Lo que traían las membresías fue con lo que iniciamos ese club de nutrición. Ese fue nuestro primer reconocimiento cuando subimos al 35%. Nuestro primer club de nutrición lo llevamos a 40 consumos, donde llegamos a vender casi 2,000 pesos diarios, chicos. Imagínate, 637 pesos de ganancia de venta. Y todas esas cuentas, pues, son más de 15,000 pesos mensuales. Entonces, imagínate, de pura venta de te aloe y malteada por atender a 40 personas. En ese tiempo, cuando el desayuno estaba en 38 pesos, el básico, imagínate, ¿no? Entonces, nosotros estábamos ganando 600 pesos por ahí. Empezamos a trabajar. Después llegó, al año de que estuvimos en Herbalife, llegó mi primer hijo con Carlita, que es este Cesarito. Obviamente, tiene un nuevo motor para seguir trabajando. Entendimos que este negocio no solamente es de vender, sino de enseñarle a la gente a que también haga lo mejor que tú haces. Abrimos una oficina, nos empezamos a publicar. Empezamos a los clubes de nutrición de línea de descendente. Abrimos más clubes de nutrición, promociones. Por ahí, ayudenme con su micrófono, chicos, para que hayan unos micrófonos por ahí encendidos. Entonces, gracias. Entonces, empezamos a ganarnos también promociones, como lo que nos decía, ganamos licuadoras, ganamos dispensador de agua, ganamos escáner. Ganamos muchas promociones que nos ha dado la compañía. Son cosas que la empresa te da por tu productividad. Abrimos más clubes de nutrición. Ahí está mi hijo Cesarito. Cuando estaba bien pequeñito, me lo llevaba al club de nutrición. Y mira, ahí me lo despertaba a las 5 de la mañana y me lo llevaba al club de nutrición a trabajar. Y ahí, mira, en esa foto, si te das cuenta, el club era un club así como improvisado, así como que con tablitas. O sea, ni siquiera teníamos así como para mesas ni nada. Y luego, a veces, él se quedaba dormido. Y lo que a mí me daba mucha ternura, ¿no? Y algo que yo entendí aquí en Herbalife es que a lo mejor al principio es un poco difícil porque a lo mejor no tienes los recursos, vas aprendiendo. A lo mejor no tienes los clientes que tú quisieras tener. Pero con el tiempo, obviamente, que te vas profesionalizando. Si eres una persona que se capacita, vas aprendiendo. Y obviamente que eso te va dando más resultados, más ingresos. Y en esa ocasión yo le saqué esa foto ahí a mi hijo porque yo le decía, yo me decía a mí mismo que las cosas siempre iban a ser temporales, ¿no? Que no importara lo que estuviéramos pasando en ese momento, todo era temporal. Y yo sabía que las cosas iban a cambiar porque estábamos trabajando. Realmente estábamos haciendo que las cosas sucedan. Y tú debes entender algo. Si tú estás aquí y estás enfocado en tu trabajo, tarde o temprano vas a tener el resultado que tú quieres, ¿sí? Pero tienes que hacer las cosas. No puedes acostarte en el sillón y pretender que todo cambie. Que las cosas no pasan. O sea, realmente, aquí se trata de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Salíamos y hablábamos con una persona más cada día. Buscábamos nuevos consumos. Buscábamos a personas que quisieran hacer el negocio con nosotros. Yo me quedé realmente en esa compañía por los cheques. Yo no me quedé por la cuestión de las ventas. Si a mí me hubieran dicho que esto solamente era vender, yo no me hubiera quedado. A mí lo que me llamó la atención fue el estilo de vida, la libertad de tiempo y empezar a generar lo que serán los cheques de comisiones y regalías y los bonos que ahorita Carlita ya nos compartió. Y, pues, de repente empezamos, empezó a llegar gente con nosotros, empezó a escribir con nosotros, empezó a hacer el negocio, empezó a hacer lo que nosotros hacíamos y empezaron a llegar nuestros primeros cheques. Dejamos que se juntaran como alrededor de unos 8 o 9 cheques. No los cobrábamos. Si te das cuenta, ahí hasta abajo, ahí está nuestro primer cheque que fue de 1,767 pesos. Y yo lo veía así nada más, como que en la página yo veía esos números. Y un día, pues, decidí sacarlos. Fueron como 8 cheques los que sacamos en esa vez. Y fueron 18,000 pesos, entre un poquito más de 18,000 pesos lo que cobramos en esos 9, 8 cheques que se juntaron. Y yo dije, wow, imagínate, yo de venir ganando 5,000, 6,000 pesos en un trabajo tradicional y de repente ver 18,000 pesos juntos. Yo nunca había visto 18,000 pesos juntos, la verdad. Entonces, wow, dije, esto es increíble, esto es lo que yo quiero. Y de aquí, esto que me tardé en juntar 8 o 9 meses, voy a ponerme la meta de que lo cobre cada mes, ¿no? Entonces, seguimos trabajando. Después llegó mi otra bebé, Saori. Hay gente que dice, dime algo que me motive, Gio. Pues, voltea a ver a tus hijos. Si tus hijos no te motivan a salir a trabajar, pues, no sé. Lo que yo te puedo decir, pues, está de más, ¿no? O sea, debes de tener un motivo, un motor que realmente te mueva, ¿no? El que, a mí en lo personal, lo que a mí me movió para hacer esta actividad fueron mis hijos, ¿no? El que ellos estuvieran a ser, este, orgullosos de su papá, que tuvieran las cosas que necesitaban, ¿no? No estar padeciendo, porque, pues, yo sé todo lo que es eso. Y realmente, en mi mente, metí que yo no quería un estilo de vida malo para mis hijos, ¿no? El que más pagó el precio fue Cesarito, porque fue mi primer bebé. Fue cuando empezamos. Después llegó Sao. Ella ya se la llevó un poquito más relax, ¿verdad? Empezamos a calificar, empezamos a avanzar de nivel, empezamos a crecer en la compañía. Ahí estamos con el profesor Humberto Jaimes, que realmente ha sido un gran maestro para nosotros. Nosotros venimos de esa línea del profesor Humberto. Y, pues, ese fue mi último club de nutrición que tuve hace un año y medio, dos años más o menos por ahí, algo así. Fue mi último club de nutrición. Y aquí lo que yo hice fue ya no enfocarme tanto en vender consumos, sino enseñar a la gente que consumiera el producto directamente a la empresa y empezar a construir lo más grande, los cheques de comisiones. Ese fue nuestro último club. Empezamos a hacer los retos de transformación corporal. Entendimos que para que este negocio funcionara, el que primero debe tener resultado soy yo, ¿sí? No puedes promover algo que tú no estás haciendo. No puedes promover salud si tú no te estás cuidando. Debemos de ser congruentes para que realmente el negocio funcione. Empezamos a hacer los retos de transformación y fue increíble porque en ese tiempo mi cheque de comisión andaba como en 1,500, 2,000 pesos al mes. Cuando empezamos a hacer los retos de transformación corporal de un mes a otro, mi cheque de 2,000 pesos llegó hasta 6,500 pesos. Entonces, yo entendí que eso estaba súper genial porque cuando tú haces que la gente aprenda a consumir directamente a la empresa, se vuelva independiente, es cuando tú realmente empiezas a vivir la magia de Herbalife, ¿no? Hacer que tu negocio funcione sin necesidad de estar presente, a generar ingresos sin necesidad de estar presente, aunque estés presente o estés en otro lado, que tu cuenta bancaria esté generando todos los días ingresos, ¿no? Empezamos a conectar a gente con la compañía, la gente aprendió a consumir los productos por sí mismo y eso nos dio más libertad de tiempo. Logramos alcanzar una meta económica y esa meta económica nos permitió cerrar el club de nutrición y empezar a trabajar todavía un poquito más fuerte de esta manera online como lo hacemos el día de hoy. Calidad de tiempo, tener oportunidad, pues, de salir, ¿verdad? Pues, a disfrutar de eso que realmente estás trabajando. Ahí están vacaciones pagadas por la empresa, la compañía nos pagó un viaje todo pagado al gran hotel de Acapulco, un hotel cinco estrellas. Yo conocí a Acapulco gracias a Herbalife. Ahí está la habitación. Mira, es increíble, es increíble. El botón de Me Siento Magnífico, pregúntame cómo antes me daba pena, el de Yo Amorbalife antes me daba pena porque yo no entendía. El día de hoy te puedo decir que realmente yo amo esta compañía. Yo no haría otra cosa, aunque al principio mis amigos me decían búsquete un trabajo para hombres, eso es para viejas. Antes, ahora resulta que ahora ya eres hierbero. No, imagínate todo el bullying de mis amigos profesionistas que yo tenía. Imagínate, ¿no? Todo lo que me dijeron. Y ahora te puedo decir que yo, el que más está orgulloso de la empresa, soy yo. ¿Sí? O sea, realmente, donde quiera que yo ande, la gente sabe que yo hago Herbalife. ¿A qué te dedicas? Soy un coach, un orgulloso coach de bienestar de Herbalife Nutrition. Imagínate, ¿cómo no vas a estar contento si Herbalife te da un estilo de vida? Pues, que antes ni soñabas. Antes no me alcanzaba ni siquiera para irme aquí al TP, ¿verdad? Este, uno, o sea, no me alcanzaba para nada, chavos. Para nada, realmente. Y estar en un hotel, en hoteles como este, de esta categoría, una fiesta de gala. Ahí conociendo. Y fíjate, esta foto me encanta porque te acuerdas esa foto donde mi hijo está ahí acostadito abajo de la mesita esa. Pues, mira, ahí está, ¿no? Todo es temporal. No importa de dónde te encuentres hoy, no importa lo que estés pasando, no importa si aún no le entiendes al proyecto. Capacítate. Algo que yo te puedo decir es que te capacites. Hay gente que quiere tener éxito en este negocio y no se capacita. Así como que si nada más fuera así como vender licuados y ya vas. No es así, chicos. Realmente esto es un negocio profesional. Bueno, si no te capacitas, vas a ser un amateur. Y si te capacitas, vas a ser un profesional. Hay una gran diferencia de lo que gana un amateur a un profesional. La pregunta es, ¿qué quieres ganar? ¿No? Si quieres ganar más dinero, tienes que estar más preparado. Tienes que ser más profesional en lo que estás haciendo. Pues, bueno, ahí está un poco de las vacaciones de Herbalife que nos ha regalado. Ahí te comparto un cheque del 15 de junio del 2015. Mi cheque andaba en $2,335 pesos. ¿Sale? Ahí está mi nombre. Me llamo Gilberto Giovanni Ortega Padilla. ¿Sale? Y eso fue hace, que te gustan, hace cuatro años, hace tres años, por ahí, cuatro años, tres años, este, que mi cheque andaba en eso, ¿no? Empezamos a trabajar, empezamos a meter más gente a la compañía, empezamos a trabajar por los retos de transformación. Seguimos trabajando en nuestra composición corporal. Y obviamente que eso se volvió más atractivo. El día de hoy te puedo decir que tengo una red de consumo en diferentes partes de la República Mexicana, no solamente en donde yo estoy. De hecho, realmente mi negocio está consolidado gracias al consumo del producto. Tengo gente que está consumiendo aquí en México, tengo gente que está consumiendo en Estados Unidos, y tengo gente que está consumiendo productos en Alemania. Y obviamente que cada vez que ellos compran en donde se encuentran a nosotros, nos mandan un cheque, empezamos a generar una base de clientes más grande. Y te puedo decir que el mes de diciembre, el mes pasado del 2019, fue uno de los mejores meses, o el mejor mes que hemos vivido, porque solamente de comisiones y regalías generamos un cheque de $21,981 pesos, ¿sale? Eso es lo que nos depositó la compañía el 13 de diciembre. Se depositan los 15, pero en esta ocasión Herbalife, digo, pues les vamos a adelantar, ¿verdad? Y nos depositaron desde el 13 de diciembre, chicos, imagínate. Luego por ahí andas tristeando ahí, que por el aguinaldo y que no sé qué. Te voy a decir algo, esto es como recibir un aguinaldo, pero cada mes, imagínate, ¿sale? Yo no sé de un lugar que allá afuera, si hubiera seguido haciendo lo que hacía, yo no creo que allá afuera hubiera logrado ahorita los ingresos que logramos. Obviamente que no es nuestra meta, queremos ir por más, pero dime tú qué harías con un ingreso mínimo de $20,000 pesos mensuales. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Y sabes qué? Este negocio yo lo hago con mi familia, lo hago desde mi casa, lo hago por medio de las redes sociales, que es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, ¿sale? Y realmente es increíble. Mi negocio funciona conmigo o sin mí. Realmente es poderoso lo que está sucediendo. Antes vivíamos así, chicos. Antes, esa fue nuestra primer, nuestro primer cuartito. Hay esas cajas que tú ves ahí, era nuestro ropero. Pero ese era el jacuzzi de César en ese tiempo. Ahí llegamos a vivir y así empezamos. A veces la gente quiere empezar de un nivel grande cuando realmente, pues no. O sea, debes entender que todo tiene un inicio. Y a lo mejor el inicio que tú tienes no es lo que quieres. No es como tú quisieras. Pero créeme, lo que si te metes en la cabeza, que el día de hoy, bueno, que eso que te está pasando es temporal y que vas por más, todo va a cambiar, ¿sí? Realmente así, así inicias. Así inicia tu negocio, así inicia tu vida. Así cuando tú decides independizarte, así es como inicias. Y con el tiempo vas trabajando, vas enfocándote y las cosas van cambiando. El día de hoy usted puede decir que vivimos de una manera diferente. Tenemos un departamentito, todas las cosas, no teníamos nada. Lo que tú viste en esa foto era lo que teníamos. Y gracias a Herbalife hemos ido comprando nuestros muebles, nuestra salita, nuestro comedor, nuestra recámara. O sea, todo lo que actualmente tenemos en nuestro hogar, pues realmente ha salido de Herbalife y de a base de chingarle, de echarle ganas y de no rendirnos, ¿sale? Ahora imagínate si una persona como yo, que viene vicios, calle, barrio y todo eso, ¿no? Con 6.7 de secundaria. Estás logrando algo aquí en Herbalife, tú por qué no lo vas a lograr, ¿no? Ahí están mis tres pequeñitos, son mis tres angelotes. Esos tres chamacos me mueven como no tienes idea. Tengo una niña también que está aquí en la foto anterior, que está en el columpio. Ella ya va en tercera de secundaria, ¿sale? Y aparte también tengo a esos tres preciosos bebés. Hay gente que me dice, oye, ¿y eso de Herbalife sí sirve? Yo digo, pues mis hijos han de tragar aire o no sé qué, ¿verdad? O no sé cómo le hacemos para sobrevivir o como que estamos jugando. O qué onda, ¿no? Realmente Herbalife funciona, chicos, y realmente te puede dar un estilo de vida increíble. Solamente es que tú te lo propongas y todo se encuentra, el resultado se encuentra en tu cambio personal. No puedes pretender generar más ingresos pensando como piensas. No puedes pretender ser rico con pensamientos de pobre. No puedes querer ser una persona exitosa si te sigues conjuntando con las mismas personas comunes de allá afuera, ¿sí? Tienes que aprender a rodearte de gente que realmente te va a enseñar, gente que te va a catapultar. Tienes que estar aprendiendo. Es muy fácil perder el tiempo. Es muy fácil. A veces la gente, sus prioridades están mal acomodadas. A veces lo invitas a una capacitación y dice, híjole, ¿qué crees que no tengo tiempo? Pero lo invitas a una peda con los cuates y ahí eres el primero que va, ¿no? O lo invitas a una boda, lo invitas a una fiesta y ahí sí no hay problema, ¿no? Entonces realmente aquí se trata, no se trata de que esas cosas sean malas, chicos. Simplemente hay que ver en qué momento de nuestra vida estamos y hay que ponernos nuestras prioridades, ¿no? Si en este momento a lo mejor no tengo el resultado que quiero, debo de preguntarme qué es lo que tengo que hacer para cambiarlo. Porque las cosas no van a cambiar mágicamente, chicos. Realmente, este, mucha gente ahorita dice, es este año 2020, ahora sí va a ser mi año, este año va a ser increíble, este año va a ser fabuloso. Como si el año mágicamente fuera a ser el que va a ser el cambio. Yo te voy a decir algo. Este año va a ser exactamente igual al otro si es que tú no tomas decisiones distintas. Si en este año no dices, ok, ya es momento realmente de tomar un camino distinto. Creo que es momento de poner esto que me está quitando el tiempo, lo voy a hacer a un lado tantito y voy a empezar a enfocarme en cosas que me convienen. Voy a dejar de hacer las cosas que me gustan y voy a empezar a hacer cosas que me convienen. ¿Tú crees que a mí me llamaba la atención en un principio vender licuados, vender malteadas? No me llamaba la atención, pero yo entendía que me convenía hacerlo, tenía que aprenderlo. Porque si yo quería empezar a generar ingresos, empezar a tener un estilo de vida diferente, primero tenía que entender cómo es que funcionaba la base del negocio. El día de hoy, gracias a Dios, a que hemos sido personas que estamos aprendiendo constantemente, nuestro negocio funciona de una manera distinta. Realmente es muy bonito ver un número de cuenta que va creciendo mes tras mes. Porque quiero decirte que eso fue en diciembre, en noviembre cobramos 18 mil pesos por ahí. Entonces imagínate, de 18 mil pesos a 21 mil son 3 mil pesos, casi 4 mil pesos, de diferencia de un mes a otro. ¿Eso cómo se logra? Únicamente enfocándote, únicamente haciendo cosas distintas. ¿Ok, chicos? Pues aparte de mi testimonio, yo llevo aquí 5 años en esta maravillosa empresa. Aún no estoy donde quiero llegar, pero mi meta en este mes, en este año, perdón, es mínimo llegar al equipo de expansión global. Porque usen equipo de expansión global mínimo, más o menos, para que te des una idea, un buen equipo del GET entre comisiones, regalías y bonos, anda generando entre 30 y 40 mil pesos mensuales. Entonces es algo que yo quiero lograr en este año. Y yo sé que lo vamos a hacer. Y yo sé que lo voy a hacer. Y en este año va a lograrse. La pregunta es, ¿tú qué estás dispuesto a hacer en este año para que las cosas sean distintas? Si a lo mejor ahorita estás haciendo alguna actividad, si estás trabajando, perfecto, qué bueno. ¿Por qué no aprendes a hacer una actividad como esta? ¿Por qué no haces, o por qué no inicias esto de medio tiempo y tú vas viendo cómo las cosas van funcionando? Pero eso sí, capacítate. Capacítate porque sin capacitación, mira, estás perdido. Es como querer ser abogado y nunca haber querido ir a la universidad. Aquí la inversión más importante, chicos, es de tu tiempo. La inversión más importante es de tu aprendizaje. Así que yo te invito a que realmente te enfoques en este año, que es lo que quieres. Y si tú eres nuevecito y estás por primera vez escuchando esta información, mira, acércate con la persona que te invitó y dile cómo puedes iniciar, cuál es el siguiente paso. Y yo te espero por acá en las capacitaciones, lo que son los días martes, miércoles y jueves, 8.30 de la noche. ¿Sale? Ahorita, martes, miércoles y jueves, 8.30 de la noche. Aquí estamos aportando todo lo que nos está funcionando. Como el día de hoy quiero compartirles cómo es que nosotros hemos aprendido a impulsar el negocio por medio de redes sociales. ¿Cómo es que hemos aprendido a captar clientes? ¿Cómo es que realmente se puede hacer un negocio en otros países sin ni siquiera estar en ese país? ¿Sale? Entonces yo te voy a compartir el día de hoy esta clase. Esto fue todo por mi testimonio. Déjame por aquí, ya la tengo abierta. ¿Sale? Me voy a ir bien rápido y breve porque realmente es muy básico lo que te quiero compartir. Y pues, bueno, mira. Si tú quieres hacer un negocio por medio de redes sociales, debes entender que hay tres pasos importantes en cualquier herramienta que tú quieras emprender. Necesitas usar los productos, llevar la marca a donde quiera que estés y hablar con la gente. ¿Sale? Usar los productos, llevar la marca y hablar con la gente. Y en redes sociales, lo que tú vas a hacer para poder hablar con la gente antes es atraerlos. ¿Cómo los vas a atraer? Por medio de que tú generes una imagen pública, atractiva y positiva. ¿Sale? Y obviamente, ahorita te voy a explicar paso a paso cómo lo puedes lograr. ¿Sí? Hay mucha gente que, no sé, o sea, le da miedo usar las redes sociales. Entonces, no lo sé, ¿verdad? Pero créeme que cuando tú ya vas poniendo las cosas en práctica, es más sencillo de lo que pasa. Y tiene un método como tal. ¿Sale? Si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, ahí te las dejo. ¿Sale? En Facebook y en Instagram estamos como sukscopol.mx. ¿Sale? O ponle Carly G. Ortega y nos vas a encontrar. Y pues también ahí está nuestro canal de YouTube, donde también subimos por ahí algún contenido de interés, ¿verdad? Como mejorar tu composición corporal. Todos esos temas, ¿no? Que estamos tocando ahorita. Y pues bueno, ¿cómo funcionan las redes sociales? Debes entender que las redes sociales son una plataforma de comunicación virtual. No se trata solamente de tener por ahí tu Facebook y publicar ahí como que una vez cada año. O por ahí publicar puros memes o cosas así. No es así. Realmente las redes sociales se diseñaron ¿para qué? Para socializar. ¿Sí? Entonces, si tú tienes tus redes sociales pero no socializas con nadie, pues entonces no tienen algún caso. Realmente las redes sociales se hicieron para conocer a más personas. Sirven para inspirar a otras personas. Proyectan tu vida a través de fotos. ¿Sí? Sirve para desarrollar una comunidad. La gente que te da like, la gente que te sigue, esa es tu comunidad. ¿Sí? Esa es tu comunidad. Haz que las personas se conecten contigo por medio de lo que publicas. ¿Vale? Mantén motivado a tu equipo. Te ayudan a mantener motivado a tu equipo porque pues por medio de tus redes sociales tú puedes publicar tus actividades, lo que estás haciendo. Y a veces tu equipo a lo mejor no lo ves muy seguido. O si tienes equipo en otros lugares, en otros estados, en otros países. ¿Sí? 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 Por ahí ayúdenme con sus micrófonos, chicos. No los enciendan ahorita para que no se haga ese eco. ¿Vale? Entonces, te ayudan a mantener a tu equipo. A lo mejor tienes equipo en otros estados de la república. Tienes equipo en otros países. Y pues a lo mejor no los ves, pero con medio de tus redes sociales, si tú vas documentando lo que haces día a día, eso también los mantiene motivados. Te ayuda a desarrollar una imagen pública. Y recuerda que tú eres el protagonista. Aquí esto también es muy importante, chicos, porque no se trata de estar publicando las mil beneficios de la malteada o como si fuera, te metes a tu Facebook y ves así como que es un Facebook como comercial donde publicas así cosas de todo menos de ti, ¿no? También, este, realmente aquí tú debes entender que tú eres el protagonista de tus redes sociales. Entonces, tú debes, tienes que hablar más de ti que de otras personas o que de otra cosa. Debes hablar más de ti, ¿sí? La gente te va a comprar a ti, te va a seguir a ti por lo que tú transmites. Entiende algo. No te va a seguir porque vendes Herbalife, no te va a seguir porque promuevas los productos. Por eso la gente no te va a seguir. Te va a seguir por lo que tú transmites de cómo eres tú. Eso quiero que te lo lleves el día de hoy, ¿sí? Tus redes sociales tienen que hablar de ti. De ti tienen que hablar. No tiene que hablar de catástrofes. No tiene que hablar de memes. No tiene que hablar del gobierno. No tiene que hablar de Paquita, la del barrio, de Jenny Rivera, de Desamor. De eso no tiene que hablar de tus redes sociales. Si tú eres una persona común, está bien. Si a ti no te interesa usar tus redes sociales para hacer negocio, síguelo haciendo. Estás en todo tu derecho. Pero si tú quieres hacer realmente negocio en redes sociales, tienes que aprender a proyectar algo distinto. Tienes que aprender a lanzar el mensaje que quieres que la gente compre, ¿sí? Porque la gente primero te va a comprar a ti y después va a voltear a ver los productos, ¿sí? Entonces tú tienes que volverte una persona atractiva. ¿Cómo vas a trabajar las redes sociales? Lo más importante debes de tomarte el producto con un objetivo, ¿sí? O sea, debes de decir, bueno, ¿cómo puedo empezar? El primer paso en cualquier herramienta es que tú tengas un resultado con el producto. No puedes pretender vender una malteada, no puedes tratar de vender un producto si tú no te lo estás tomando antes. Porque si tú tratas de vender productos sin consumirlos, te va a tocar tratar de convencer a la gente. Con esas personas que dicen, es que nadie quiere, nadie me compra. Puede ser porque no tienen resultado. Entonces, a la gente no le importa qué ingredientes tiene la malteada y nada de eso. A la gente le importa qué es lo que hizo contigo ese producto y si realmente funciona, ¿sí? Para que la gente tenga esa seguridad en el producto, el primero que debe tener resultado soy yo, ¿sale? Entonces, lo primero que debes de hacer es eso. ¿Por qué? Porque la gente que te va a contactar principalmente va a ser por los resultados que tú tengas con los productos, ¿no? A lo mejor, si estás arriba de tu peso, enfocarte en reducir tu peso. Si estás abajo de tu peso, como era mi caso, tratar de enfocarte en la parte de subirlo. Si a lo mejor estás en tu peso, a lo mejor tonificarte, ¿verdad? Porque eso es resultado y eso es lo que a la gente le va a llamar la atención. No hay fórmulas secretas, chicos. Hay que tomarse el producto. ¿Cómo inicio yo? Es que no sé cómo iniciar. Tómate bien el producto. Tómatelo disciplinadamente. Come saludable. De nada sirve que te tomes tu maté en la mañana. Si a la de mediodía te estás echando tu guajolotas o tu guajolocombo. O de repente estás ahí con el de las carnitas. O sea, no te va a servir de nada. O sea, tienes que aprender a tomarte los productos, a comer saludable y a hacer ejercicio. Si tú tienes esos tres pasos, vas a tener sí o sí un resultado, ¿sale? Y se comienza a desarrollar una vida atractiva. ¿De qué manera? Pues igual, o sea, realmente el día de hoy te puedo decir que nosotros hacemos Herbalife tiempo completo. Y pues, ¿a qué me refiero con vida atractiva? Me refiero a que la gente se dé cuenta de la libertad de tiempo que tú tienes al estar en un proyecto como Herbalife. ¿Sí? A lo mejor haces cosas que otras personas no pueden hacer en este momento porque están trabajando. Entonces tú tienes que compartir eso. ¿Sí? La gente dice, ah, es que hay que publicar esto y carros, carros. No, 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 no. O sea, a lo que yo me refiero con vida atractiva es eso. O sea, ¿qué beneficios tú tienes al hacer una actividad como la que haces? Y no existe bipolaridad en este proyecto. Tú debes de estar 100% con la mejor actitud. Siempre tienes que estar publicando cosas positivas. No puedes publicar el día de hoy que andas al 100% y ya mañana que te peleaste con el marido o la marida ya lo estés ahí inventando indirectas en redes sociales. O a la persona, no, eso no sirve, chicos. O sea, debes de aprender a que debes de tener una actitud positiva. ¿Sale? ¿Cómo puedes crear una página atractiva? Debes de ser activo en tus redes sociales. Debes de ser activo en tus redes sociales. ¿A qué me refiero en activo? Que tienes que estar haciendo publicaciones. ¿Sí? Algo que te puede funcionar cuando vas iniciando es que hagas de 2 a 5 publicaciones al día. O sea, debes de estar ahí constantemente haciendo publicaciones. Principalmente fotos, principalmente fotos que hablen de ti. ¿Sale? O sea, no fotos de otras personas, sino fotos de ti, de lo que estás haciendo. ¿Sale? Aquí te doy algunos tips. Por ejemplo, puedes publicar resultados de productos personales, de tus resultados de tus últimos 21 días, de tus últimas 5 semanas, de tus últimos 3 meses. No lo sé, pero que estés siempre mostrando un avance en tu resultado. Resultados de producto de gente a la que estás ayudando. ¿Sí? Si tuviste a una clientecita que a lo mejor perdió 3 kilos en una semana, pues lo publicas, sacas la foto, lo publicas, publicas antes y después. Y obviamente que eso la gente lo está viendo. Y ahí está, pues observando, ¿no? Lo que tú haces y a la gente que estás ayudando. Reconocimiento si a base del negocio, si a lo mejor subiste de nivel, si a lo mejor lograste algún objetivo dentro del negocio. También igual compártelo en redes sociales. Reconocimiento. Estilo de vida. El estilo de vida es lo que te decía. El estilo de vida. La libertad de tiempo. ¿Sí? Recuerda que la nueva riqueza hoy se llama libertad de tiempo. ¿Sí? La nueva riqueza del ciclo, de este ciclo se llama libertad. Esa es la nueva riqueza. ¿Sale? Porque hay gente que gana mucho dinero pero que no tiene libertad de tiempo y se la pasa esclavizado a un lugar. ¿Sale? Estilo de vida. Eventos de Herbalife. Frases motivadoras. Comidas saludables. Actividades de negocio. Haciendo ejercicio, chicos. Eso es muy importante. ¿Sale? Comparte de repente a lo mejor que te estás tomando tu batido. Puedes compartir también a lo mejor una comida saludable que estás haciendo. Estás, puedes compartir a lo mejor una foto o algún video de que estuviste entrenando para que la gente entienda que lo que tú estás obteniendo no es un resultado milagroso, sino que es parte de un plan. ¿Sí? Y eso a ti también te hace ver más profesional. Si tú quieres, si tú te llamas coach y no haces ejercicio, realmente cuando a la gente tú le dices que eres un coach y no haces ejercicio, ¿qué crees que piensa? ¿Qué crees que pasa por su cabeza? ¿No? Este solamente vende puros remedios, sus productos milagros, ¿no? Entonces realmente si te quieres hacer llamar coach de bienestar, debes hacer ejercicio, comer saludable y tener resultados. ¿Sale? Tomando el producto y ahí son unas, algunas opciones que tú puedes ocupar, pues, para compartir en tus redes sociales. Calidad contra cantidad. Trata de que tus redes sociales sean de la mejor calidad, ¿sí? Que sean con sentido común, que aporten, que sumen a tu proyecto, no que resten. Cuida la marca de la compañía. Tus fotos siempre, tus fotos trata de que siempre sean de buena calidad. Si puedes, por ahí de repente, a lo mejor, si tomaste una foto y se ve un poco de oscuro y le puedes aumentar el brillo, hazlo. Mejora las aplicaciones con, digo, mejora las fotos con aplicaciones. Siempre buena actitud y positivismo. Y dice ahí, no vendas, atrae. No se trata de que le mandes mensaje a todos tus contactos para que te compren. Tienes que atraerlos por medio de lo que tú eres, ¿sí? En este caso, por ejemplo, algo que yo te recomendaría también, por ejemplo, ahorita las historias nos ayudan muchísimo. Porque ayudas a tener un vínculo todavía un poquito más personal con la gente, ¿no? Cuando tú haces algunas historias, pues, compartiendo cómo va tu día. Así hablando, así como lo estamos haciendo ahorita que nos podemos ver. Es más padre porque la gente se va conectando más contigo, ¿no? O sea, no también que no sea así como que pura foto, 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 sino que también hay que tratar de interactuar con la gente, pues, que nos está siguiendo, ¿no? ¿Cómo conseguir seguidores? Tienes que mantener tu página atractiva. Esta es algo que me preguntan mucho. Oye, ¿cómo le hago para aumentar mis seguidores en Instagram? ¿Cómo le hago para hacerlo? Tienes que tener una página atractiva y activa, ¿sí? O sea, debes tener una página que estás publicando constantemente y que esté bonita, que haya buenas fotos, que haya buen contenido lo que tú estás poniendo ahí, ¿sí? Y, por ejemplo, para que otra gente te siga, a lo mejor puedes meterte a sus perfiles, darle like a sus fotos, ¿sale? Puedes seguir a personas que son famosas, ¿sale? Igual de esas personas que tú sigues que son famosas, hay gente que te va a seguir porque tienen los mismos gustos, ¿sale? Igual si tú sigues a una persona es probable que te siga. Eso también, por ejemplo, depende de cómo sea tu página. A lo mejor si tú sigues a una persona, esa persona te puede regresar el follow si es que entró a tu perfil. Hazte cuenta, cuando a ti te siguen, ¿qué es lo que haces? Lo primero que haces es ver quién es esa persona que te está siguiendo. Entonces, si se meten a tu perfil, si tú me seguiste a mí y yo me meto a ver tu perfil y me gusta lo que veo, te voy a seguir, ¿no? Y así es como vas generando, pues, una comunidad, más seguidores. ¿Por qué son importantes los seguidores? Porque esos seguidores después se pueden convertir en clientes potenciales y también se pueden convertir, tal vez, hasta en asociados que hagan contigo el negocio. Entre mayor número de seguidores, más contactos vas a tener, ¿sale? Usa hashtags, acuerdas a tu foto. Eso también es muy importante. A lo mejor si subes una foto en el gimnasio, puedes poner hashtag gimnasio, hashtag estilo de vida saludable, hashtag resultados. O sea, todos los hashtags que se te ocurran que tengan que ver con tu foto, ¿no? Usa las historias o los estados para compartir tu día y promocionar los eventos. Eso también es muy padre. Te recomiendo que si vas a usar Instagram específicamente, que lo ocupes en la... No lo ocupes como un Instagram personal, sino hay una opción que dice modo empresa, algo así. Que ocupes eso porque eso te ayuda a ver estadísticas de cuánta gente está viendo tu perfil, cuánta gente está reaccionando, a cuánta gente estás llegando. Entonces, yo te recomiendo que tengas un Instagram que sea de empresa, algo así es, ¿no? Ahí, ya creo que hay tres modos ahorita por ahí. Así es que tú lo cambies, ¿no? Y mira, por ejemplo, estos son los resultados que nosotros hemos tenido. Ya Carlita ya te compartió su resultado. Imagínate, mamá de tres bebés. Mamá de tres bebés sin estrías, ¿sí? Sin aumentar peso, ¿sale? Trabajando en su composición corporal. Imagínate, hay muchas mamás que piensan que desde que se embarazaron, dicen, es que yo antes, ¡uh! Varita de nardo, pero nada más me embaracé, hijo de la madre, ¿no? Ya todo cambió, ¿no? Entonces, cuando tú le enseñas este resultado, imagínate cuántas mamás no quisieran recobrar su figura, ¿no? Que por cierto, en esta semana, me parece que la próxima clase, vamos a tener un entrenamiento para qué tipo de productos son recomendables para una persona que está en el embarazo. Así que, no te lo pierdas. Estar aquí pendiente en el grupo de Telegram. Si no estás todavía en el grupo de Telegram, métete al grupo de Telegram. Y ahí, pues, yo quiero compartirte, yo siempre fui una persona muy, 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 pero muy, muy, muy exageradamente delgada, chicos, ¿sí? Y estaba pesando 52 kilos, 50-52 en eso me mantenía, me frustraba mi resultado, ¿sí? Entonces, empecé a comer saludable, empecé a hacer ejercicio, empecé a tomarme los productos, a aumentar la cantidad de proteína que estaba consumiendo. Y el día de hoy te puedo decir que estoy pesando ya entre 65 y 66 kilos. Imagínate, son casi 14, 15 kilos que hemos incrementado, ¿no? Con este, con un plan de alimentación, un plan de suplementación. Realmente, eso es lo que a nosotros nos ha dado el resultado el día de hoy, chicos. Aquí te comparto algunas fotos de las que compartimos en nuestras redes sociales, más o menos para que te des una idea. Ahí lo que estoy tratando de transmitir, pues, es la libertad de tiempo que tengo con mi familia. Si te das cuenta, no son así como que cosas donde, no sé, hayas tenido que gastar dinero. Simplemente el hecho de estar con tu familia, de compartirlo, hay mucha gente que lo ve y dice, ¡guau! ¿no? Hay mucha gente que me di, a mí me contacté y me dice, ¡oye, Gio, ¿en qué trabajas? Porque yo como que veo que no haces nada. O sea, como que veo que nada más compartes fotos y no. ¿En qué trabajas? En Herbalife. ¿A poco sí trabajas en Herbalife? ¿No tienes otro trabajo? No, realmente es lo único que hago. Y hay gente que no lo cree. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque está tan acostumbrado a la tradicional, ¿sí? Que le espanta las cosas nuevas, ¿sí? Sin pensar que tal vez, en eso que no conocen, existe una gran oportunidad, ¿no? Entonces, ahí estamos ahí compartiendo, ahí más tiempo de familia, ahí comiendo juntos, como decía Carlita, ¿no? Ahí en familia. Eso está súper padre. Imagínate cuántas personas se avintan trabajando allá afuera, este, 10, 12, 24 horas, no lo sé. Y el comer con su familia se ha vuelto como que un sueño, o como que algo, alguna ocasión especial, ¿no? Entonces, imagínate, a nosotros ese tipo de fotos nos ha ayudado bastante, porque la gente dice, oye, ¿a qué te dedicas? Me interesa lo que haces, ¿no? Entonces, por ahí empieza a prospectar por negocio, ¿no? Y pues, mira, también comida saludable. Y de repente, cuando preparamos por ahí algo rico de comer, le sacamos una fotito y lo compartimos en redes sociales, para que vean que no solamente es de los productos, sino que también es parte de un plan. Hay gente que dice, es que esos productos matan. Sí, mira, ahí estoy matando a mi bebé, mira. Ahí le estoy dando en la torre bien gacho. ¿No? Simplemente esto, ¿qué hace? Eso genera confianza en la gente. ¿Yo por qué le doy los productos a mis hijos? Porque tengo la confianza. ¿Por qué? Porque me lo dijeron. No, porque yo he comprobado el beneficio que han hecho conmigo, ¿sí? Por eso es que yo tengo la confianza de dárselos a mis hijos. Mis hijos nunca han tomado leche así para bebés, ¿no? O sea, siempre ha sido la leche materna y después de que su mamá les deja dar leche, les damos Fórmula 1 de Herbalife. Y es lo que toman, ¿sale? Y realmente son unos niños súper sanitos. Son unos niños que realmente, pues, que casi no se enferman. Y pues, mira, ahí esas fotos eran cuando empezábamos a hacer ejercicio, chicos. Cuando empezábamos. Fueron las primeras fotos que compartíamos cuando empezábamos en la cuestión de esta de los retos y todo ese rollo, ¿sale? Si te das cuenta, ahí en la foto, ahí está una foto donde llevamos la carreola, creo que era Saori en ese tiempo, la que iba con nosotros. Ahí estamos haciendo ejercicio en pareja, ejercicio en el parquecito, ¿no? Ejercicio en la casa, ahí tomándonos un besito. Y pues, sí, se ha visto un cambio, ¿no? Porque si te das cuenta, ahí en la foto de la derecha, así, la superior derecha, ahí se me ven mis espaguetis de brazos. Si te das cuenta, no llevaban. Yo no llenaba ni siquiera esa playera, imagínate, ¿vale? Entonces, ahí, pues, gracias a Dios, las cosas, cuando tú te propones algo, lo puedes lograr, ¿no? Entonces, mira, ahí más tiempo de calidad. Ahí con mi mamá también, ahí tomando los productos. Resultados de la gente, ¿no? La gente que, pues, que hace lo mismo que hacemos nosotros. Entonces, todo eso es lo que compartimos en redes sociales. Fotos de eventos. Ahí abajo también, en una foto ahí dando una capacitación. Mira, cuando empezábamos hace, uh, hace dos años, por ahí que empezamos con las capacitaciones en línea. Eran por WhatsApp, me acuerdo. Ahí los Fit Camp, cuando hacemos ejercicio al aire libre. Igual las fotos las compartimos para que más personas, pues, se vayan integrando con nosotros. Igualmente ahí en el Fit Camp, a la gente que anda pasando por ahí, la invitamos a que haga ejercicio con nosotros, ¿verdad? Y poquito a poquito se van añadiendo. Tienes dos tipos de seguidores, los que conoces y los que no te conocen. Necesitas de los dos. Entre más amigos y seguidores tengas, mayor sea el número de prospectos. No pases mirando tres horas mirando la vida de otros. Eso también es importante. Recuerda que estás en un negocio. Entonces, enfócate en que si vas a usar tus redes sociales, que sean para negocio. No pierdas el tiempo. Porque de repente, a lo mejor, no es nada más cuestión que abras el celular. Y estabas viendo una cosa y de repente ya estás viendo videos de gatitos, ¿no? Y dices, ¿cómo carajos llegué aquí, no? Entonces, tienes que cuidar mucho eso, ¿vale? Porque si no, te puedes... O sea, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. O sea, te pueden quitar tiempo o realmente puedes aprovechar ese tiempo para construir un negocio. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Cuando la gente nos contacta, lo que siempre hacemos nosotros es decirle de dónde eres y cuál es tu meta con un reto de cinco semanas. Esa es la primera pregunta. No importa lo que nos digan, no importa lo que nos pregunten, siempre les preguntamos de dónde eres y cuál es tu meta con un reto de cinco semanas. Ya nos dicen, ah, pues yo soy de tal lugar y mi meta es que quiero bajar de peso, quiero recuperar mi figura. Entonces, ok, les decimos que lo podemos hacer. Todo es parte de un plan. Les damos una explicación breve y si está cerca de nosotros, agendamos una cita para hacerle una evaluación personal, ¿sale? Y sobre eso hacerle su paquete. Hay gente que te pregunta, ¿pero cuánto va a salir? Nosotros siempre decimos, es que no podemos darte un precio, tenemos que hacerte la evaluación primero y después de lo que sale de esa evaluación, pues ya podemos ver el presupuesto de tu paquete, ¿no? Así nosotros siempre hacemos eso. ¿Para qué? Para poder cerrarlo, hacerle su evaluación, su concientización y después le ofrecemos los paquetes, ya sea básico o avanzado, con cuál quiere iniciar, ¿no? Si es de otro país, pues obviamente que si es de otro país, no va a ser fácil que tú, este, pues viajes o que él viajes a donde estés. Entonces, ya si te dice que es de otro país, lo que haces es sacar una evaluación rápida por medio de una aplicación que se llama IMC. Hay muchas aplicaciones que te ayudan a sacar el índice de masa corporal, ya sea en Android o sea en iOS. Entonces, checa por ahí las aplicaciones que hay, te ayudan a sacar una evaluación rápida de decir, dice, masa corporal, y eso te puede ayudar. O sea, tener una referencia, ¿no? Y nosotros siempre, estos son los paquetes que manejamos, manejamos dos tipos de paquetes, uno básico de 1,400, y uno avanzado de 1,600, ¿sale? Cuando nos preguntan cuál es la diferencia, pues más o menos con un paquete básico tú puedes trabajar de 3 a 5 kilos, ¿sale? Y con un paquete avanzado, pues de 5 a 8 kilos, dependiendo también tu disciplina, ¿verdad? Y siempre les decimos con cuál quieren iniciar, ya que nos dicen, no, pues quiero iniciar con el básico, ok, tomamos los datos, le damos el número de cuenta para que lo deposite, hacemos el, ya que esté depositado, hacemos el pedido y enviamos el paquete hacia donde viva esa persona, donde quiera que esté, ¿sale? Ya que llega el paquete, obviamente ya dentro del paquete ya lleva la membresía, y cuando llega el paquete allá, le decimos que saque una foto de su paquete, ¿sale? Este, digo, de la membresía para darlo de alta. Si es de aquí, de México, y si es de otros países, pues ahí ya es otro procedimiento, este, pues un poquito más de trabajo, pero si tú te atoras en cualquier cosa, en la cuestión de firmar a alguien, solamente habla a Herbalife, digo, habla a Herbalife, ¿sí? Al, este, al número de Herbalife, y ahí te pueden asesorar cómo puedes firmar a una persona de otro país, o de cualquier otro lugar, ¿sale? Cuando es aquí del Estado, así lo hacemos. Básicamente así lo hacemos. Importante, las redes sociales son una herramienta poderosa, tienes que añadirle a lo que ya estás haciendo, ¿sí? Nosotros el día de hoy nos dedicamos, no al 100% en redes sociales, porque también hacemos retos de transformación, pero lo venimos empezando a entender hace tres años que lo empezábamos a hacer como sabíamos, pero no hicimos redes sociales solamente, chicos, o sea, teníamos el club de nutrición y hacíamos redes sociales simultáneamente, después hicimos los retos de transformación, club de nutrición y redes sociales simultáneamente, logramos generar, este, un negocio donde pudimos, a lo mejor ya, dejar el club de nutrición, enfocarnos en los retos de transformación, pero seguimos en las redes sociales, no quites nada de lo que estás haciendo, es lo que tienes que añadir a lo que ya estás haciendo. Construye una imagen pública de éxito, para proyectar un estilo de vida atractivo, debemos de construirlo, ¿vale? Obviamente que si lo que tú quieres proyectar, lo tienes que vivir, ¿vale? Y pues, ok, pues ya sería todo, chicos, en esa parte, ¿no? En la parte de las redes sociales, y pues bueno, esto es más o menos nuestro método de operación que nosotros ocupamos, como cualquier método, debes tener disciplina, o sea, si quieres que las redes sociales funcionen, tienes que tener disciplina. Entre más seguidores tú tengas, todo lo que tú promuevas va a llegar a más personas y vas a tener más posibilidades. No puedes hacer redes sociales si solamente dices, es que yo no, a mí no me gusta tener a cualquier persona en mis redes sociales, yo solamente tengo a mi mamá, a mi hermano y al perico, entonces eso no va a funcionar. Debes de ser una persona pública, debes de ser una imagen, en pública, porque así vas a llegar a más gente, ¿sale? Entonces, pues chicos, esto es todo de mi parte, ¿sale? Por el día de hoy, espero que lo que hoy compartimos sirva de mucho en sus proyectos, y pues bueno, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, y pues los dejo aquí con su maestra de ceremonias, Charlie. y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!